Patricia, también debemos informar que posteriormente el segundo vicepresidente del Congreso, ya lo decimos en conferencia de prensa, ha aclarado que no existió nada oscuro y que ha sido todo transparente su participación en el programa del Congreso, Módulo Perú, ha señalado, puede ser congresista, que este es un programa del Congreso y que también cuenta con recursos, un presupuesto especial para estos programas que realiza el Congreso, entre otros. Aquí tenemos parte de esta conferencia de prensa. Quiero decirle que este Módulo Perú fue invitado, aquí tienen ustedes, una invitación al señor presidente del Congreso de la República, porque él es el presidente del Congreso y que tendría que estar. Y el señor presidente del Congreso de la República no fue, simplemente porque tenía una agenda con anticipación y me pidió la dispensa del caso. Eso lo puede entender el presidente del Congreso. Pero, ¿quiénes fueron los congresistas que figuran aquí invitados? Quiero que le den los nombres y le vamos a entregar la copia. Del fujimorismo está Leila Chihuahua, Tengi, Gerardo, Fujimori y Uchi. Quiere decir, señores periodistas, que todos los señores congresistas de todas las bancadas fueron invitados. Todos, todos, todos fueron invitados. Y además de eso, fueron invitados todo el Ejecutivo. Y no solamente el Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Ministerio de Salud, la ONMA, el Poder Electoral, todos, todo el Estado. Patricia, también debemos indicar que el congresista y yo decimos ha aprovechado esta conferencia de prensa para anunciar...